Ok chicos, vamos ahora a la catacumba pangalda, ahí hay una especie de boss o mini-boss, no sé cómo le preferirían llamar si es un boss o es un mini-boss. Venga, venga, acá hay que ya ando explorando un poco antes de irme allá. Tienes que tener mucho cuidado con estas animalas, son de lo peor, de lo peor y te aparecen sin avisar. Y son terribles, terribles, terribles. Al lado hay una, a la izquierda y que hay que tener cuidado con eso, que salen en todas las... Donde hay escaleras acá aparecen de esos y mira, que me da, me da, me da y... Venga, a ver, uno, dos... Y mira, mira cuántos son, eh, me quedan bien preparados aquí. Yo tengo una armadura prácticamente rota, esta es la que... La armadura aquí ando, la cambié a la Samurai, pero ahí la tengo ya, pronto la vamos a poner a... Entonces que encontremos el método Samurai y que estén un poquito más alto porque esta armadura sí que es un poquito mejor. Esta la tomé eliminando unos tipos en el lago rojo o algo así, no recuerdo el nombre. Ok... ¿Qué pasa? ¿Los vieron? Hemorragia. Hemorragia, ¿qué tal? Eso es lo que te daña con estos tipos, eh. Pum, 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 flash, flash, flash. Voy a tomar un poco de magia y... A ver... Ok, aquí de bajada entonces, vamos directamente a donde este tipo. Bueno, entramos acá donde el... Pues que tenemos ahí un solo led tiro de entrada con magia. Este duelista vigía de la tumba. Antes de que me tumbe él a mí. Y es fuerte, eh. Tiene bastante fuerza y ataca con una raya buenísima, eh. Mucho me parece mucho más fuerte que el perro gato moribundo de... De... De un video anterior. Venga aquí, garrazo. Pum, bien dado, eh. Ya, ya, con ese garrazo y con fuego volvimos con todo. Y aquí le hice el resumen. Me había derrotado, de hecho, este tipo. Y mira que me va a volar, me va a volar. Y le voy a perder todo, eh. Pum. Por querer darle con magia, eh. Por cochino me pasa. Pero venga, garrazo. Y listo. Ahora sí. Si alguien quiere saber cómo obtener esos poderes de dragón. Que me dice y después le enseño. Y obtuvimos ahí una pequeña recompensa. Venga, venga. Ya para acá ya no hay nada. Realmente ahí te dice un mentiroso que hay algo. Pero realmente no tenemos nada ahí. Eso es todo, chicos. No anden como yo rebuscando por acá. Venga, le vamos a poner más adelante un mentiroso. Mentiroso, mentiroso. A ver. ¿Qué estará por acá el mentiroso? El mango, el suicida, el soldado, no muerto. Por favor, 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 favor. Por si miran esta señal por ahí, yo se la dejé, amigos. A ver. ¿Cómo está aquí? Gente mentirosa. Tisnado, hechicero, cero, marco. Amo, amigo. ¿Dónde están los mentirosos? No, encontró a los mentirosos. Bueno, chicos, si ya saben, sigan disfrutando los videos. Denle like. Suscríbanse. Y bueno, ahí dejamos la marca para que no se dejen llegar por este tipo. Saben que es falso ahí. De hecho, hasta le puedo hacer la prueba ahí. No hay nada. Miramos, fue bien. Nada de eso. Ni se rompe, ni se mueve, ni nada. Bueno, chicos, entonces, si ahora sí, nos vemos en otro video. Denle like. Suscríbanse. Estamos disfrutando de los videojuegos. Y disfruten de Elden Ring.